Yo soy Virginia Márquez, soy conservadora del Museo de Bellas Artes de Sevilla y les voy a presentar al conferenciante que nos acompaña en la sesión de hoy, dedicada como las anteriores a reivindicar la importancia para la pintura seriana de la figura de Juan de Valdés Leal. Él es Peter Cherry, que es profesor de Historia del Arte en el Trinity College de Dublín desde 1990. Su objeto de interés es la historia de la pintura de bodegón y de género en España y en Italia, ya desde que él presentó su tesis en la Corte del Instituto de Art de Londres, que versaba sobre este género artístico en España durante la primera mitad del siglo XVII. Tema sobre el que además se le ha comisariado varias exposiciones, vamos a citar la de Luis Meléndez en el Museo Nacional del Prado, la pintura de bodegones en las colecciones del Museo Cerralbo o a naturaleza morta en Europa en la Fundación Lisboeta Caluste Gulbekian. No les voy a dar un listado de sus publicaciones, como comprenderán son muchísimas, quien le interese las puede buscar en internet, sino que les voy a decir también hacia qué otros temas de interés dirige sus investigaciones del arte del siglo XVII. Por ejemplo, sobre la producción, el mercado y el coleccionismo de los diferentes tipos de arte visual, los originales y las copias, las relaciones entre maestros y seguidores, las técnicas del arte y el mecenazgo en Sevilla y la relación entre el arte y la peste o el retrato de Velázquez y su círculo. Ya sin más preámbulos le voy a ceder la palabra al conferenciante, que disfruten de la conferencia. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por asistir a esta conferencia. Yo veo bastante gente escuchando, un número bastante alto de 70 o más personas. A ver cuántos quedan después de la primera media hora. Pero bien, gracias, doy las gracias al Museo de las Artes y Sevilla, a mis colegas, a facilitar la conferencia. Y Virginia por las amables palabras de presentación. Yo hablo desde Madrid, ojalá que estuviera en Sevilla, hablando de Valdez Leal, pero estoy literalmente en mi casa, en el salón de mi casa, llevando chaqueta, que casi nunca he hecho en el salón de mi casa. Pero esos son los tiempos que vivimos. Es una gran oportunidad de llegar a mucha gente por este medio. Pero sigue resultando, a pesar de los años que hemos sufrido, me resulta todavía bastante raro hablar así y sin ver el público. Pero supongo que estén ahí. Yo, mi interés en Valdez Leal, realmente es bastante reciente. No sé si soy una persona más adecuada para hablar de este pintor. El catálogo del museo de la exposición recién clausurada aporta muchísimo y abre muchas vías de futuras investigaciones, creo. Yo escribí una varia para un homenaje a un profesor en la Universidad de Sevilla, Vicente Lleal Canial, sobre el desgraciadamente fallecido hace poco. Una varia en un homenaje para él sobre los bocetos, los borrones, los pinturos en pequeño formato de Valdez, en 2017, creo. Y los comisarios de la exposición en Sevilla amablemente me invitaron a contribuir un ensayo al catálogo sobre, que tiene el mismo título de esta charla, el genio de Valdez Leal. Entonces, son mis dos salidas en el campo de Valdez. Sí que ahora, pensando más en el tema, sí que tuve mucho trato con Duncan Kincaid, que también no está con nosotros ahora, pero que hizo la tesis sobre Valdez Leal con Harold Wethy hace muchísimos años. Y ya con los años, los años te hacen reflexionar sobre tu trayectoria un poco, ¿no?, y tus contactos con la gente. Que sabía mucho más de estos temas en su momento e incluso ahora que tienes. Pero la palabra genio, el genio de Valdez Leal me gustó, porque realmente no existe en inglés. Y yo sigo, desgraciadamente, pensando en el idioma materno, porque describe una denominación bastante amplia que se puede aplicar bastante bien al temperamento artístico. Y las confusas y complicadas interrelaciones entre la personalidad o carácter del artista y la expresión del mismo en su creatividad y en su obra. Y en particular, en el estilo de Valdez Leal. Y es muy fácil ver la conexión entre genio e ingenio y destreza. Y estos temas, dentro de esa palabra, me gustó. Y en ese pequeño ensayo para el catálogo, lo tiraba un poco de ahí. Entonces, voy a repetir mucho de lo que escribí ahí y divido la charla en dos secciones, en dos partes. La primera parte trata de la fuente literaria que tenemos para su carácter como artista. y su biografía, básicamente, de Antonio Palomino, que es realmente la única fuente antigua de ese tipo del que disponemos. Y en la segunda parte, en la segunda parte, te mostraré cómo esto se expresa, este carácter, este genio se expresa en sus obras artísticas. ¿Qué es el genio? De hecho, el genio del título de la charla viene de la biografía de Antonio Palomino. Estas biografías que ustedes conocerán, las biografías de artistas, publicadas en 1724. Y en su biografía de Valdez Leal, tiene el valor añadido porque conoció personalmente al pintor. En Córdoba, cuando visita a Valdez Leal y lo conoce en persona. Por eso, quizás incluye una descripción de su físico. Y según Palomino, fue hombre de mediana estatura, grueso, pero bien hecho. Redondo de semblante, ojos vivos y color trigueño, claro. Pero, ¿por qué hace esa descripción físico? No lo sé. Es que a lo mejor es una especie de prueba de contacto. Alguien tiene que hacer una estudia de los físicos, de los pintores, para sacar más provecho de este detalle que yo. Pero podemos proteger algo, no sabemos su mediana estatura de esta agua fuerte que se supone, que es un alto retrato del pintor. Es una edición única, solo una estampa, no existe otra, con su firma puesta en tinta por otra mano, quizás su mano. Y está explicado bastante bien el problema de esta imagen en el catálogo de Sevilla. Podemos cotejar la descripción que da Palomino con esto hasta cierto punto. Algo de los ojos vivos, esta mirada de reojo, quizás desconfiado, quizás descontento, se puede ver a lo mejor. Esta singularidad de Valdés Leal puede verse en un contexto mucho más amplio, de la preocupación de artistas por su estatus, por su identidad, su autoría, en un ambiente competitivo. Y eso está bastante bien estudiado en nuestro campo. Pero parece que Valdés Leal va más allá. Pensaba no solo que era diferente, sino que era mejor que sus compañeros, con un fuerte sentido de superioridad. El propio Murillo decía que, y cito, Valdés en todo quería ser solo. Así y así no podía su genio sufrir, no digo superior, pero ni igual en cosa alguna. Y más, y que la soberanía de Valdés era tanta que no admitía competencia. A tanto, como esto, llegaba a la altivez de su genio. Este genio, este genio altivo de Valdés, que Palomino apunta en el margen de su biografía, como prueba de su genio, cita bastante veces a Murillo. Describe, por ejemplo, como Murillo permitió a Valdés Leal presidir la Academia de Dibujo, que se funda en 1660. Y Palomino nos dice que deja que Valdés coger las riendas de la Academia o coger más protagonismo. Y él, Murillo, le dejaba hacerlo, y cito, por no tropezarse con lo altivo de su natural. Es lo que tenemos. Estas son las fuentes de las que disponemos. Yo no voy a entrar ahora en el debate si son de verdad o no. Digo, por ejemplo, solo digo, olvidé miraba, que sí es cierto que en los documentos de la Academia Valdés está más tiempo que Murillo. Murillo, en los primeros dos años, está ahí, y luego sí que se retira. Parece que sí que se retira, y parece que sí que deja las riendas de la Academia a más a Valdés, y a otros también que a sí mismo. Y él tiene, como Palomino nos dice, sí tiene una Academia propia de su casa. Así que son construcciones historiográficas, pero son fuentes, y hay que tomarlas en serio. Y en la misma Academia, es la misma Academia el escenario de otra demostración de esta confianza desmesurada de su propio genio de Valdés, porque es ahí, y nos cuento otra vez a Palomino, es ahí cuando entra un forastero, un dibujante italiano que entra en la Academia y empieza con una novedosa técnica de dibujo, y esta novedosa técnica de dibujo despierta el celos de Valdés hasta tal punto que amenazó con matarlo y lo obligó a abandonar la ciudad. Y eso causó mucha fricción y mucho malestar en la comunidad de artistas. O sea que es una personalidad del artista bastante, los egos de los artistas son bastante, se habla mucho de este estereotipo, pero parece que sí que tiene esta fuerza y esta manera de ser que es suyo, porque cree que es mejor que todos los demás. Y es verdad que hay que leer la biografía de Valdés Leal en comparación con la biografía de Modillo, su principal competidor en la ciudad, y se leen las dos biografías juntas, y leéndolas así, el contraste entre los dos pintores se enfoca más en el tema, creo. Es su rival en Sevilla, y a diferencia de Valdés, el carácter de Modillo es todo lo contrario. Dice Palomino, Modillo fue no solo favorecido del cielo por la eminencia de su habilidad, sino por las dotes de su naturaleza, de buena persona y amable trato, humilde y modesto, tanto que no se desdeñaba de tomar corrección de cualquiera. El contraste es deliberado, es buscado entre los dos pintores. No quiero decir que es una mero retórica biográfica o una especie de fórmula literaria. Yo creo que estas historias tienen dentro la verdad, tienen una base en experiencia y en acciones y en cosas que sí que pasaban. Palomino saca de las conversaciones con gente que se acordaba de estos temas. Así que la modestia grande de Modillo, como Palomino lo describe, se revela en un episodio en el que Modillo aprovecha la ayuda de Valdés Leal. Palomino cuenta que ayuda a Valdés Leal, a proyectar el interior de la catedral, en su gran, en una pintura en gran formato de la visión de San Antonio. Y proyecta la vista, el patio y la mesa, etcétera, en el interior. O sea, la perspectiva. Y sirve a Palomino esta historia para ejemplificar las virtudes de un artista, Morillo, y los defectos de otro, Valdés Leal. Cosa que para Morillo fue un elogio de modestia grande, dejarse ayudar por Valdés, cuanto para Valdés un desmesurado asunto de sanidad. Hay otras fuentes que dicen que no cuentan esa historia. Es verdad que hay otra fuente, Torre Farfán dice que no, no lo menciona, pero también Torre Farfán tendrá su agenda en un momento. Valdés Leal firma sus cuadros a lo largo de su carrera, no solo de joven y no solo en obras públicas, pero firma, firma. Hay muchas firmas en los cuadros de Valdés Leal. Hay muchas más firmas de valés que de Morillo, por ejemplo. Morillo firma muy poco y pone su confianza en su fama, en su fama local y su fama internacional, en cierto modo. Porque los cuadros que se exportan se firman. Este signo literal de la autoría, del artista, puede parecer redundante, dada la naturaleza altamente distintiva del estilo de su pintura, que se identifica por sí mismo. De hecho, por esta misma razón, el no firmar era la manera más elegante de sacar un cuadro en público. Pero Valdés insiste en las firmas. Aquí en la pantalla tienen ustedes algunos. Son difíciles de fotografiar si el fotógrafo o la fotógrafa no saca el detalle del cuadro porque en las fotos se suele comer los bordes de la imagen. Entonces, si la movemos en la pantalla, si las firmas están en una esquina o abajo, pues no se leen bien. Y son firmas con su nombre y la fecha. Y a veces están puestas en puntos estratégicos del cuadro. Y de esto se habla bastante en los ensayos en el catálogo. Una de las firmas más ingeniosas y más bonitas y más originales, hasta en eso es original, que el artista produce, es en una serie de cuadros de sus principios, muy elogiados y muy importantes en Córdoba. Una de estas está en la pantalla. Es la Ascensión de Elías, la carro de fuego. Y este es el cuadro grande del altar mayor. Y luego el detalle a la izquierda es el detalle de la esquina izquierda del cuadro grande en la pantalla. Y aquí vemos un loro. Y consulté con expertos, no tanto en pájaros como en cómo se representan los pájaros en la edad moderna. Y a mí no me parecía un loro al principio, pero mi colega que es experto no se dice que sí, que es un loro. Un loro brillante, rojo, rojo brillante, está en un tronco de un árbol roto y sostiene en su pico un cartelino con el nombre del artista. Hay que también buscar el nombre del artista porque justo el cartelino está doblado. Es otro giro de la invención de ponerlo así. Un cartelino normalmente se pone en el cuadro como si fuera un papel pegado a la superficie real de la tabla. Es una interpretación muy suya. Y aquí depende, bueno, hay muchas interpretaciones que se pueden leer en el catálogo, pero no creo que sea una mera casualidad que sea un loro, porque el loro, el significado de este juego, depende de la maravillosa facultad de este ave de imitar el discurso humano. De hecho, está como pronunciando, en cierto modo, el nombre de Valdés. Es un pájaro imitativo como el artista mismo. Y por no hablar, cuando ya empezaba a rastrear un poco de la cultura de los loros, que también me sorprendió, no sé si Valdés lo sabía o no, pero los loros tenían poderes proféticos. Y si es verdad que tienen poderes proféticos, pues esto tiene que ver con, si Valdés lo hace conscientemente, pues tiene algo que ver con su fama. Es muy bonito, muy interesante y muy original esta manera de firmar. Y entre la banalidad de firmar cuadros, esto es un momento muy original en todos los sentidos. También he apuntado aquí, también puede ser que Valdés se siente como una rara avi, es que no hay nadie como él, es como tan raro como este pájaro, puede ser todas estas interpretaciones o ninguna. Otro acto de autorrepresentación del artista, se pueden ver algunas estampas, muy comentadas en el catálogo, en muchos sitios, para el libro de Torre Farfán, hecho por Valdés Leal y su familia, en otras páginas, para el libro que conmemora las celebraciones de los monumentos y decoraciones efímeras en la Catedral de Sevilla en honor a la canonización de San Fernando de 1671. Son muy comentados porque vale la pena, porque es un libro único, casi en Europa, y por su tamaño, por su ambición como libro, y estas estampas valen la pena ser comentadas. La biografía de Valdés de Palomino hace hincapié sobre su condición de artista universal, pintor, escultor y arquitecto. Está muy bien estudiado en el catálogo estas tres facetas del genio de Valdés. Y no debemos de subestimar sus capacidades organizativas para dirigir estos monumentos que en la Catedral, estas declaraciones de las que él tenía la responsabilidad, en la realización de su proyecto, como otro Bernini, otro entrepreneur, y que nos sorprendería realmente en alguien con esta arrogancia proverbial. Pero si él está dirigiendo, al amor está contento dirigiendo. Una de las estampas es una alza legable, excepcionalmente, excepcionalmente grande, el de la derecha, que demuestra el monumento al santo en la nave de la Catedral de Sevilla. El llamado triunfo del santo. Y Torre Farfán hace un bonito juego de palabras entre el triunfo del santo y el triunfo de Valdés Leal, y el arquitecto Bernardo Simón de Pineda en hacer este propio monumento. Ahí abajo, es curioso, porque hay un compartimento debajo de la estampa donde vemos esto, que es un plano del monumento en una doble perspectiva, que es plano, las figuras están sentadas sobre un plano, pero en perspectiva como normal para la representante. Es muy original, esta solución también de Valdés para representar estas dos, para dar esta información, doble información, información electrónica y otro tipo de instrumentos. Y vemos aquí Simón de Pineda dirigiendo un albañil con una regla, dibujar en el suelo las propias pilares del monumento. Y luego, en este doble perspectiva, como digo, en primer plano, vemos dos canónigos, dos capitulares de la catedral y dos personas del ayuntamiento, de otro cabildo. y luego un artista explicando la misma planta, porque es un papel grande con la planta del propio monumento. Y es Valdés, es que es muy difícil ver las caras, es que es verdad que el canón de la izquierda se parece algo a Justino de Neve, puede ser perfectamente él, porque tiene un protagonismo muy importante en todo este proyecto. Pero si este es Valdés o no, o es un artista, pero que se tiene que leer como Valdés, porque Valdés hace la estampa y firmó la estampa, es Valdés, ¿no? No en el sentido literal, pero no puede ser otra persona. Él tiene la mano hablante y ellos están escuchando. Y él está, él tiene todo el protagonismo, digamos, en ese sentido. Ahí está. En la otra estampa que representaba la portada interior de la, de la, de la, la portada mayor de la catedral, pero desde dentro de la catedral, esta es la declaración efímera. Hay otra, abajo, hay abajo en la estampa, en la abajo donde firma el pintor Valdés Leal, hay otro, otro viñeto, otro, otro momento que repite, repite, o sea, dos veces, pone la misma idea, por lo menos, enseña, nos enseña un artista a la izquierda con, otra vez, dos capitulares, de la neve, uno, y dos, y dos seglar, bueno, un seglar, un tercer capitular, y el artista está enseñándoles a los canónicos el alzado de la propia, propio monumento, el triunfo, Y él está enseñando y los capitulares están, con sus dedos, están discutiendo un punto de, un punto de cronografía, está señalando la Virgen de los Reyes, está apuntando, algo sobre la cronografía, pero es un buen ejemplo de estas deliberaciones, esta representación, es una representación del artista con sus comitentes, donde él dice varias cosas, o sea, los comitentes tienen que tener, tienen que ser entendidos, ellos mismos, tienen que entender arte, tienen que entender arquitectura, tienen que entender iconografía, son, es gente de esta capacidad, de capacidad, y el artista tiene la capacidad de cumplir sus deseos, entonces, sí, es una muestra de, de, del estatus de los comitentes, eso sí es, es, es muy importante y que gustó, seguramente, pero, a pesar de, de la acomodación que da, que da Valdés a los, a sus clientes, y ahora en la historia de arte hablo mucho de los co-autores de las obras, siendo los comitentes, como, 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 autores también de las, de las obras. Yo pensaba, cuando escribí, pensaba que sí, es un buen ejemplo de la co-autoría de la, de, en ese sentido, pero luego ya me eché para atrás porque digo, yo, yo veo en el contexto del, del, que estamos hablando, incluso en las dos imágenes, veo aquí que no hay duda sobre quién, quién es realmente el autor aquí, y el autor aquí, y el más importante es el artista, ¿verdad? Pues en la segunda y última parte de la charla pasamos de la, de la construcción de su, personalidad artística, su, su, no hablo de la psicología, pero hablo de una, 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 una personalidad pública, una especie de, de construcción profesional también, en él, porque lo que pasaba en sus cabezas pre-Freud, es, casi no sé, de, 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 de saber, y tampoco quería basarme en las, los estereotipos de la, de la, de los artistas como nacidos bajo sedu, ¿no? Como muy complicados, muy difícil, tampoco, porque leyendo las biografías de artistas, no solo en España, pero en Italia, en Francia, hay mucho interés en la, lo complejo que es el artista y lo, y la, y la, y todo un abanico de, de diferencias entre ellos. Muchos, la mayoría de las biografías de artistas no hablan de estereotipos, hablan de, de, de rasgos en ellos que, en los que, en los, 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 a su manera de crear también. Es, es donde iba, iba, iba con esta, primera parte, por lo menos. Pero en la segunda, en la segunda parte, viendo sus cuadros, sus, como hemos visto en la exposición, que, tenía en la exposición una, 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 una gran, una selección de obras de Valdés de gran calidad y de todas sus etapas. Es muy difícil llevar las obras con este, en su sitio, ¿no? Pero además fue una revelación su, su, su pintura sobre, sobre las culturas. O sea, nos, nos, nos conocemos muchísimo mejor como pintor en todas sus facetas a Valdés después de la exposición. Pero su, su pintura, a pesar de, perdón, su particular concepción de los temas y su estilo de pintura nacen de este individualismo que hemos descrito en la primera parte y que se, que se, se lee en la historiografía. Y, es porque Palomín asume que el temperamento y la creatividad de Valdés leal están conectados de una forma natural. Y su estilo personal, por lo tanto, comunicaba, comunicaba su identidad artística única. Palomín tiene esta creencia como muchos en la época que, que las dos, las dos, las dos facetas dependen una de la otra. O sea, el arte nace de la persona. Su estilo es un estilo personal. En ese sentido. Y, en la biografía de Palomín, las primeras pinturas importantes que hace Valdés de los que Palomín habla es, volvemos al carro de fuego de Elías en la calzada, Carmen Calzado de Córdoba. Y Valdés dice que este ciclo está pintado con gran magisterio y bizarría. Y yo me fijé en esa palabra bizarría que se aplica a otros artistas de verdad en Palomín, pero se aplica a él, a Valdés, porque significaba en el momento audacia, resolución y rigor. Y también tenía conectaciones inventivas de originalidad y de fantasía, de mucha imaginación, mucha originalidad, mucha creatividad. No se utiliza la palabra bizarría en la biografía de Mourinho, pero sí se vincula Palomín con la bizarría, con la descripción de Valdés de esta inquietud y viveza de su natural ingenio y a la vez con la singularidad y el enfoque particular de Valdés en su pintura. Y es cuando, ¿qué quería decir Palomín cuando habla de bizarría en este cuadro? Pues, por lo menos podemos hablar algo del emocionante motivo central de la capa de Elías que se cae en el aire. En el centro del cuadro vemos esta capa cayendo volando en espacio vacío. Ese es un gran logro de arte y es muy audaz. Es muy, es algo original nuevo que dice mucho de él. Entonces, las palabras críticas en Palomín se pueden tomar en serio porque él está utilizando palabras críticas que tienen sentido delante de los cuadros. Eso se puede aplicar a este y a muchos. También se puede hablar de bizarría en cómo se planteó la firma como hemos visto ya. Y si vemos otros cuadros en la serie, sí, que tienen bizarría porque podemos hablar de bizarría, podemos hablar de un ángel bizarro, el ángel que en el sueño de Elías que le trae el pan es un escorzo muy agudo, muy pronunciado, muy, yo no digo forzado, que es un despliegue de estrés en dibujos, muy bonito, es un motivo que demuestra pero también resuelto con resolución significaba bizarría, resuelto con aparentemente resuelto sin fuerza, porque es un genio natural, es muy, es muy, me da la atención y también se puede hablar de bizarría en los escorzos de los dos desnudos debajo de los pies de Elías en el cuadro izquierda, donde está la firma del artista, la firma está justo debajo del escorzo del segundo señor desnudo, o sea, los desnudos como lenguaje de las habilidades artísticas, tal vez lo sabe y están ahí de esta manera, son siempre detalles conscientemente demostrando su genio y no tiene nada de mano en su cultura, no, nuestra cultura ostenta el amor demasiado, pero yo me 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 callo porque la historiografía como vemos al final ha sido muy negativa sobre Valdez Leal en este sentido. También él está intentando impresionar sus entendidos de la pintura y a otros artistas, tenemos que tener en cuenta siempre que los artistas están siempre viendo a otros artistas que hacen el público más importante, que hacen el otro, que hacen Murillo, que hacen así que ese es el público real, psíquicamente es muy importante la cabeza del artista en las obras públicas o sea, el público incluye los artistas. Palomino habla de varias facetas de su manera de pintar que le hacen él, que le hacen que Valdez sea Valdez. Otra faceta de Valdez que él menciona es su gran entendimiento, conocimiento mejor dicho, de la perspectiva. La perspectiva fue señalado por Palomino como una característica de su pintura y tiene razón, en cierto sentido tiene razón porque los fondos por ejemplo arquitectónicos de Valdez Leal que están estudiados también en la catálogo de la exposición son muy suyos que no se ven en otros pintores viejos a lo mejor otros pero no de su generación pocos pintores y su hijo mucho claro, su hijo es matemático entonces el hijo realmente entiende proyectar un espacio y estos son espacios tienen perspectiva pero es una perspectiva digamos no siempre rigorosamente proyectados de acuerdo con las reglas del sistema lineal son no son correctos en ese sentido pero son son perspectivas pictóricas pictóricas o perspectivas teatrales a lo mejor crean espacios y subespacios de manera muy 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 típico de él y muy muy llamativo es este recurso en él pero es perspectiva al fin y al cabo muy pocos pintores realmente en el siglo XVII yo no conozco casi ninguno me atrevo a decir sobre la marcha pero que son como Carducho a veces Carducho que realmente proyecta espacios de acuerdo con las reglas y eso se ve muy bien en el estudio del dibujo de los pintores de esta generación porque Martínez de Arteaga siempre pasa lo mismo cuando empieza a pensar en voz alta pues ya es las excepciones pero Murillo por ejemplo y Valdés dibujan las figuras y luego encajan la arquitectura alrededor de la figura no proyecta un espacio como los los renacentistas luego mete las figuras dentro del espacio y también como perspectiva podemos entender los escorzos porque es perspectiva también algunos hemos visto ya pero en muchos cuadros el artista hace alarde de su capacidad en ese sentido un gran ejemplo es el San El Defonso que está en el ánimo en la capilla de San Francisco en la catedral el cuadro está encima de la pala mayor entonces está visto desde abajo y Valdés hace una obra maravillosa encajada en el sentido de la perspectiva para ser visto desde abajo aparte de los escorzos de las figuras en sí y en otros sentidos también en otras obras como la cruz es una ilusión de los ángeles flotando encima del espectador que es una maravilla como digo toda la 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 desde desde un centro el punto centro del suelo para ver para ser visto como como si fuera real que es muy 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 conseguido y si entiende en ese sentido entiende el escorzo la perspectiva en ese sentido la perspectiva de los escorzos de los ángeles también es una cosa son son muy muy los pintores son muy diestros ángeles en perspectiva son muy entrenados empezando con dibujar el dibujo de los 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 niños en diesto también puntos de vista puntos de vista bajos puntos de vista sorprendentes también entra en cierta modo en perspectiva perspectiva devocional para acercar el el espectador a Cristo en ese sentido también las perspectivas de fondo las perspectivas de la de la perspectiva aire área la perspectiva de distancia que se ve en los fondos también son dos aspectos de la perspectiva que decía Palomino y las que tenemos que tener en cuenta cuando admiramos su su individualidad también muchos recursos en Valdez que repite muchas veces que el fondo en fondo como iluminado perspectivas en cierto modo y en primer plano las figuras oscuras o atenuadas que dan que dan salto no son espacios continuos son saltos de plano que son muy que creen mucha conmueven como es un espacio como de hacer espacio agitada excitada es muy muy típico de él y que altera bastante la manera de narrar de los temas en el perspectiva de la y cierto sentido de amor en Valdez sus querubines Palomino habla de su sentido de amor pero en los cuadros sí se puede hablar de cierto sentido de amor en el en el en el de San Agustín que está en el Museo de Sevilla se ven unos querubinos que hacen varias él sabe que los querubinos son 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 espíritus infantiles tienen vitalidad alegría y juegan así que un par de querubines cogen la palma y meten la palma la palma que es el atributo de la Virgen meten la la palma en el ojo de la serpiente del pecado original otros portan el prono de la sabiduría otros dos a la derecha quiero recordar huelen uno está ofreciendo la rosa para que el otro huele la rosa esa animación esa manera de encajar quién se enzurbarán con los atributos por separar esa manera de encajar con invención y originar los atributos dividirlos en cierto modo con los querubines es muy muy original y muy divertido divertido en el mejor sentido en el sentido serio de la palabra pero lo más destacable y con eso acabamos es la maneja es el manejo de la pintura Palamino nos dice en su biografía nos da un testimonio visual de su manera de pintar pintaba de pie decía y de ordinario de pie porque gustaba de retirarse de vez en cuando y volver prontamente a dar golpes algunos golpes y luego retirarse y es verdad que su manera de pintar es muy suyo es casi lo más es único es lo más que le distingue de otros pintores y estos golpes se ven muy bien en la catáloga de la exposición y en la exposición misma estos golpes de materia sin medios tonos y muy directo muy a la prima todo en muchos 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 cuadros es dinamismo dinamismo físico de alejarse acercarse al cuadro para encajar todo como una especie de unión del todo que es muy importante en los cuadros de gran formato para Palamino esta manera de pintar se vinculaba con su temperamento y de esta suerte era del ordinario su modo de pintar con aquella inquietud y viveza de su natural ingenio así que la propia demostración de su genio es en su manera de pintar y se ve como digo las obras hablan por sí en este sentido con esta vibrante iluminación y esta confianza en pintar pintar así no tiene nada que ver con la manera de pintar de Murillo y Palamino lo sabe y lo dice Palamino habla del singular gusto de belleza en Murillo en el colorido refiriéndose a la unión de color y luz en Murillo las suaves transiciones cromáticas y su pincelada integrada eso Palamino sabe y nos quiere que veamos la diferencia pero es una diferencia no es mejor o peor manera de pintar Valdez cree que él es mejor obviamente pero Palamino lo dice y lo que sí que salí de la exposición pensando que merece más la pena un estudio técnico de Valdez porque parece en Valdez que todo está a la vista que todo está en superficie en una pintura obvia una pintura simple pintura rápida súper grecial pero no si yo cogiera los pinceles ya otra vez en mi jubilación ojalá que pudiera pintar como él con esa confianza con esa manera de esa sabiduría de destreza en manejo de la misma mano no es curioso pero la historiografía habla siempre en negativo de él una de las facetas más curiosas de él pero no del todo no convencional es el uso del borrón porque Valdez crea dibuja obviamente pero ensaya sus cuadros en pequeño formato y una de las cosas que es curiosa en él es que como él ensaya en color y en materia porque una cosa es dibujar iconografía etcétera otra cosa es hacerlo en color porque haciéndolo en color en estos procesos que son útiles a la vez para enseñar a clientes como va a ser la 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 San Agustín por ejemplo está enseñado en un cuadro pequeño de 30 centímetros que está en una colección privada la iconografía no cambia pero otras cosas cambian o por el cliente o por el mismo son momentos en la evolución no son definitivos ni los bocetos ni los dibujos nunca pero sí esa manera de pintar es para él es importante porque el borrón que esta pintura es pintura suelta aunque en penejero formato eso comunica con el cuadro de gran formato así que entre el borrón y el cuadro grande hay una un lenguaje compartido que es importante para él que no no es así en todos los pintores y yo pensaba que eso era una cosa curiosa en él porque piensa en materia ya piensa en color piensa en cómo cómo se pinta no es una cosa no es una imagen abstracta es una imagen hecha desde el principio de manera el dominio por ejemplo define el borrón como la etapa inventiva del proceso creativo pero también puede ser un dibujo pero esa es la diferencia de que hablo y no es siempre fácil saber si son borrones los pequeños formatos o son cuadros de pequeño formato porque luego ya genera como algunos han argumentado y estoy de acuerdo genera un mercado para su pintura de pequeño formato porque en su pequeño formato se ve Valdés lo más lo más Valdés lo más suelto lo más inventando sobre la marcha ese dibujo directamente sobre el lienzo sobre el cuadro y hay hay varios cuadros de este tema de tamaños pequeños muy muy pinturas de manera muy suelta muy directas que no llegan a ser cuadros grandes y claro pueden ser de estos uno que tenemos en Sevilla buenísimo es la Ascensión de la Virgen mucho tiempo se ha dicho que es un borrón pero no es un cuadro pequeño muy pequeño claro sus fondos desueltos en las grandes cuadras de grandes formatos se parecen mucho a estos pequeños cuadros por lo abocetado que sean que son pero son cuadros pequeños y una demostración de esto es un cuadro que se vende en Madrid este pequeño cuadro al derecho no me llevo tiempo para poner las medidas pero son 45 por 35 algo así en el cuadro derecha y este en el cuadro de la izquierda es el cuadro del que hemos visto el boceto el borrón para el cuadro de San Agustín el cuadro de la derecha se vende en Madrid al embajador austriaco como cuadro nunca dice que es boceto pero mira la manera de pintar la manera suelta en la que está pintada es que no hay mucho que distingue entre el borrón y el pequeño formato que es una curiosidad en él no es muy seguido por otros pintores que sí forma parte de su originalidad los grandes ejemplos están firmados en 1660 son tablas en el Museo del Louvre que se puede ver en su página pues para en conclusión una charla muy bonicima muy rápida pero podría lo que sacamos de aquí en conclusión aunque no he puesto muchas comparaciones muchos de ustedes sabrán más que yo Valdez no pintó como nadie en Sevilla y de esto estaría orgulloso para Palomino es un ejemplo máximo del genio nato de los artistas no todos los genios dice Palomino se puede medir con un módulo mismo porque la suma vivacidad de algunos le hace romper las márgenes del común estilo eso es fantástico porque encaja perfectamente Valdez Valdez sí fue víctima de su propio éxito al forjarse conscientemente el papel de extravagante y los cambiantes gustos artísticos en el tiempo hacía de él los cambiantes gustos hacia un arte más clásico se volvieron en contra de él como extravagante justo esa palabra ya coja un significado muy negativo la habilidad manual y el artificio que Palomino dio por sentado en su relato de los dinámicos golpes de pincel de Valdez se convirtieron en épocas más tardías en descuido y manierismo un tratamiento sumario o abreviado como dicen en diciembre demasiado fácil y superficial para algunas otras generaciones y su insistente búsqueda de la novedad en sus obras en sí se convierte en algo cansado y aburrido sin embargo la exposición en Sevilla la reciente exposición en Sevilla ha cambiado todo esto y nos ha presentado un artista cuyo genio le coloca entre los más los más originales de su siglo ahí al final vemos si es autorretrato de Valdez yo precisamente en su cartuche el de Murillo en su cartuche y mira como mira como Valdez le mira por encima al otro a su gran rival por encima del hombro a Riojo como hemos dicho a principio nada más gracias bueno Peter muchas gracias por ayudarnos a apreciar la individualidad y la personalidad muy marcada de un artista que es singular y original y además en un español estupendo cosa que te agradecemos doblemente y te voy a hacer alguna pregunta que nos ha pasado la gente alguna si tiene un poquito que ver con lo que has dicho al final quizás porque luego no tuvo tanta fortuna crítica o porque tú has dicho varias cosas pues que porque fue extravagante porque podía parecer descuidado etc pero sin embargo en su época se le apreció porque se recibió muchísimos encargos y estuvo pintando muchos años a la par que Murillo porque en su época se le apreció o no se le apreció simplemente Murillo no podía con todo y entonces él cogía parte de estos encargos o precisamente tuvo la suerte y la inteligencia de decirme voy a ir al otro extremo de Murillo voy a hacer todo lo contrario porque así también me hubo hueco un poco buenas preguntas es que es curioso lo que dice el espectador sobre su clientela yo creo que sí que Valdez en cierto modo si va exagera mucho porque si uno pinta así él va al otro no extremo pero para crear identidad hay que siempre tener gente con quien compararse entre los vivos también los muertos también están siempre en la cabeza de los artistas y hay algunas en la crítica ahora dicen que no que se llevaban bien yo personalmente no lo creo en fin esa es una cosa sí, verdad pero la clientela de Valdez merece la pena investigarlo más se ha hecho mucho sobre la clientela de Murillo mira los estudios sobre esto tanto los tanto Seglar como en la Grecia pero no no se ha hecho sobre Murillo es un gran hueco que estaba comentando antes de la conferencia los jesuitas por ejemplo para él son trabajan mucho un niño no sé si es consciente de vivir el mercado o si son gustos y el porqué o son las maneras de ser de los artistas parece Valdez un gran profesional ahí está con sus clientes y se se dibuja como manejando a sus clientes con mucha habilidad hay mucho que estudiar en estos temas corté un poco la conferencia porque el que sí que tiene realmente del que aprende mucho y seguramente hay gente que sabe mucho más que yo del que aprende dentro de los vivos es Herrera el joven y yo siempre pienso cuando Herrera el joven se va a Sevilla todos dan las gracias a Dios porque es ahí porque es el único que realmente le hace competencia a los dos y como vamos a ver en una exposición que ahora se va a celebrar en el Prado en el año que viene Herrera es fantástico y los fondos por ejemplo de los cielos de Valdez tienen muchísimo que ver con los fondos de Herrera es un punto muy banal pero sí que y a lo mejor jugando con estos tres personajes y bien poniendo todos los datos en papel o un gráfico se puede decir algo de momento yo no no puedo añadir mucho hay un par de un par de preguntas que te dicen exactamente que si el estilo de Herrera el viejo es un antecedente para él sobre todo por lo suelto de la pincelada y por todo esto no no hablan tanto de la relación con Herrera el joven como con Herrera el viejo es un punto sí es bueno hay que mirar lo de hay que mirar la forma de pintar hay que sabemos de Herrera el viejo como pintor sabemos que cuando y como pero no de su técnica mucho sobre su dibujo su técnica y luego también son técnicas porque yo cuando paso por la calle ahora me ve una persona pintando pintura rápida por ejemplo siempre es preciaba yo la pintura rápida porque así es muy complicado toda la pintura y se da cuenta ya cuando llega a cierta edad toda pintura es complicada y toda es expresar algo y ya no te expreso ninguna pintura bueno es conocimiento de algo perdona Virginia no 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 perdóname a mí no pensé que habías acabado nos preguntaban por qué crees que no dejo escuela sí yo reliéndome nunca lo hago no me leo nunca porque no pero tuve que realizar esta conferencia algo muy por encima ya me 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 ¿cómo se dice? ese último párrafo era para acabar el ensayo con con cierto cierto drama ¿no? es cierto porque hay que acabar siempre con un golpe ¿no? y la lo puse ahí para por esa razón y luego ya me eché para atrás porque digo pues sí era escuela su propia su propio hijo y leyendo los los libros los compendios de la pintura seriana de Enrique Valdez y otros pues sí hay pintores que pintan con cierta soltura y Palomino mismo dice que tiene muchos estilos así que hay que hay que a lo mejor editar esa última párrafa y pensar más sobre ese tema sí es verdad que la historiografía puede ser algo falso una una creación nuestra de nuestra visión ¿no? de ahora y cómo se hace cómo se cómo se construye la escuela seriana ¿qué es la escuela seriana? ¿y cómo qué era en el siglo XVII existía o no? ¿qué era en el siglo XVIII? ¿qué era en el siglo XVII? ¿qué era en el siglo XVII? ¿qué era en el siglo XXI? es nuestra manera de ver las cosas y sí que es mucho en el terreno del momento es un caos siempre el arte es caótico el arte es y luego ya la historia viene o la historia viene y pone orden ¿no? y poniendo orden en los fenómenos a lo mejor nos equivocamos ¿no? pero yo solo yo pensaba en el contraste último de ese párrafo entre Murillo y lo que dejó Murillo son las murillas y muchos pintores que sí que son reconocidos por esa manera de pintar suyo ¿no? hasta cierto punto pero en otro ensayo que dice hace mucho tiempo que está online también discutía eso entonces yo me no soy más confuso que nunca más confundido que nunca mira la última pregunta nos dicen que en Inglaterra se le aprecia mucho a Murillo ¿qué sucede con Valdés? si pasa lo mismo en el mundo anglosajón supongo que quieren decir bueno en Inglaterra ¿qué dicen? en el mundo anglosajón si en Inglaterra se aprecia mucho a Murillo pero ¿qué pasa con Valdés? ¿lo conoces? ¿le aprecia? la inmaculada con la concepción del Museo Nacional la Galera Nacional de Londres que estaba en la exposición del 61 con dos donantes es excepcional esa obra y no me acuerdo cuando vino ahí la extinción de la Virgen del no sé cuándo que puse también es el es el National Gallery de Washington o sea dos National Gallery el Louvre tiene los dos pequeñitos maravillosos sobre los dos festines hay hay pero claro es verdad el mercado para Valdés nunca ha sido el mercado para Murillo pero eso es eso es una otra conferencia que lo lo dice en cierto modo Ignacio Cano en el catálogo al principio es la historiografía del 19-20 sobre Valdés que es en el mundo de los ajones casi siempre negativo y el problema de la de la de la concepción negativa sobre Valdés leal que tienen los británicos los norteamericanos es porque es es católico y es católico de los más católicos porque pinta los los jeroglíficos de la de la del hospital de la calidad y eso para los británicos son horrorosos porque eso define para un británico y es la leyenda negra ¿no? el procesismo contra ellos eso define Valdés para ellos es todo un tema entonces casi no encuentra hasta la tesis de Duncan casi no se encuentra como Ignacio lo pone ¿no? no sé Francia conozco más mi mundo nada positivo hasta en el libro de de Trapie dice eso siempre es 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 maravilloso es es estupendo pero es muy es muy oscuro muy negro muy católico y no y eso es un problema que no no cuando cuando compraban el 19 albor influían bastante en su en su en el mercado ¿no? el murillo se se salta esa concepción ¿no? es horror hay gente que sabe muchísimo mejor de que yo de estos temas pero para terminar la pregunta es muy buena porque nos hace nos hace ver como las las historiografías las las generaciones anteriores nos siguen influyendo en como vemos la el arte ¿no? y exposiciones como la de Sevilla es importante para empezar otra vez ¿quién es Valdés? ¿qué pinta? ¿cómo pinta? y es muy bueno tener exposiciones de este tipo para ya reconcepcionalizar y dejar no dejar del todo pero poner en su sitio las las visiones anteriores porque muchas son valiosas también como yo he reivindicado mucho para mí buenas preguntas pero complicadas ya no te vamos a hacer más bueno muchísimas gracias a vosotros veo que tengo 94 todavía has visto muy buena charla bueno agradecemos también la participación de todas las personas que nos han seguido prácticamente las que han empezado hasta el final muy bien y les anunciamos que la próxima sesión será el 15 de mayo y que será Antonio García Baeza con el título Valdés y el Barroco Pleno será la última conferencia que hemos organizado de este ciclo en torno a la exposición de acuerdo pues buenos días a todos y muchas gracias 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 Gracias.